Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana, los jueves, 4 de la tarde, hora de Colombia. Y vamos a dar paso a Sebastián Rodríguez Lastra, que es el director comercial de Infraestructura Digital, una empresa de ingeniería que diseña y construye edificaciones inteligentes para que las compañías y sus colaboradores tengan tiempo para lo verdaderamente importante y sus procesos sean seguros, eficientes y rentables. Bienvenido Sebastián, y porque es importante comprender que el tiempo y la maduración son necesarios para que las buenas ideas tomen forma. Cuéntenos sobre eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, pues muy contento de estar acá. De todas maneras, en esa pregunta de la maduración, pues ha sido como un aprendizaje de la vida, porque de todas maneras, definitivamente todo lo bueno toma tiempo. Esto parece una propaganda, yo creo que ustedes la han escuchado. Sí, claro, sí. Pero yo siempre me, digamos, me identifiqué mucho con ella porque realmente veía que la práctica realmente es la que hace el maestro. Y cuando una idea se pone en práctica, se trabaja, realmente se pone a prueba, realmente cuando ya uno saca adelante el proceso final, es exitoso. Entonces, digamos que ha sido lo que hemos visto en la... El otro tema que ustedes traen como gran aprendizaje de ese camino por el emprendimiento tiene que ver con enganchar dentro de la compañía a personas que estén conectadas con la esencia, con ese propósito, con el ADN de lo que queremos realizar. Esa parte, ¿por qué es vital? Convencido de que las compañías tienen un ADN. Los socios, los colaboradores comienzan a darle forma realmente. La compañía toma una personalidad. Cuando los colaboradores que se contratan o las personas que llegan a la compañía no van alineados a esta misma pasión, a este mismo sentimiento, inclusive los mismos valores, realmente hay roces internos y se dificulta, obviamente, poder llevar adelante ante el cliente, que finalmente es lo que vamos a llevar la compañía. Muy bien, Sebastián. Lo voy a poner aquí en contacto con Elisa Bustamante, que es la directora de Aceleración Empresarial de Créame, que ella tiene preguntas para usted y algunas que nos llegan a través del chat. Bueno, Sebastián, nosotros desde Aceleración Empresarial estamos acompañando en este momento a la empresa. Entonces, quiero también que les cuentes a los empresarios que nos están viendo la importancia que tiene para una empresa buscar apoyo en instituciones, en aliados claves para lograr ese crecimiento. Total. Yo pienso que finalmente, como nuestra compañía es de ingeniería, cuando empezamos a implementar todo este tema de montarse en la empresa, definitivamente hay una cantidad de personas, el gobierno mismo ha expuesto una serie de oportunidades, Créame, ha sido para nosotros un avance, un apoyo, y realmente hemos cumplido, o mejor dicho, hemos podido ratificar, o digamos la expectativa que esperábamos realmente la hemos visto, porque el apoyo que nos han dado realmente ha sido efectivo en lo que hemos necesitado. Entonces creo que es fundamental definitivamente que las compañías se ayuden en este tipo de cosas. Claro que sí. Sebastián, mirando aquella cámara a la izquierda, usted nos va a decir por qué hacer negocios con infraestructura digital. Bueno, infraestructura digital es una empresa de ingeniería, y estoy convencido y orgulloso de que la compañía va ligada a la transformación digital de Medellín. Por eso, infraestructura digital está realmente proponiendo generar edificios inteligentes, pero como decíamos al principio, para que las empresas, las corporaciones se puedan dedicar y sean rentables los edificios y sean rentables sus negocios. Y finalmente, la pregunta que usted trae para nuestro experto invitado de hoy, Oscar Rodríguez, que es el director jurídico de FENAL. Bueno, en estos seis años obviamente hemos tenido muchas necesidades en la parte jurídica, pero una particular es, cuando se va viviendo un crecimiento, cuando todavía se es pequeño, cuando todavía se es limitado el recurso, cómo se hace para realmente contratar con compañías que son realmente grandes en el mercado y que obviamente jurídicamente son mucho mayores que nosotros. Entonces, cómo prepararnos para hacer contratos que podamos defendernos en el momento. Bueno, vamos con Elisa que nos va a contar entonces cuáles son esas principales conclusiones de esta conversación que teníamos con Sebastián, para que luego entremos a la pregunta que nos hacía Oscar. Bueno, Sebastián nos habló de un tema muy importante que es ese ADN que se le debe crear a las empresas. Todas las empresas tienen un ADN y un lenguaje que se le debe transmitir a todos los empleados, que ellos son los que van a comunicar esa propuesta de valor, esa propuesta de la empresa, a los clientes y a todos los aliados estratégicos que tengan. Qué bueno. Entonces, ahora sí tenemos aquí a Oscar Rodríguez y Oscar nos va a responder la pregunta que hacía Sebastián. Bueno, Sebastián planteaba que cuál sería el mejor contrato que podría celebrar con empresas con las cuales hoy él desarrolla sus actividades. Momentos antes del programa pude conversar unos minutos con Sebastián. Lo importante es que la empresa de Sebastián, a pesar de ser joven, lleva un recorrido importante en el mercado y tiene un grupo que lo acompaña en su actividad económica ya un punto de vista en el término de los cinco años. En Colombia, y reconociendo que la empresa de Sebastián pertenece a la modalidad de sociedades anónimas por acciones simplificadas en Colombia, que lleva una docena de años vigentes a normatividad en Colombia y que la han aprovechado muchos empresarios, y Sebastián también lo ha hecho, se ha pensado que este tipo de organizaciones no tienen la fuerza suficiente para contratar con quienes necesitan o requieren el tipo de productos o servicios como los que ofrece Sebastián en su empresa. Es tal vez una idea equivocada que se tiene. Pienso que tiene la robustez suficiente, si es una empresa nueva y joven la empresa de Sebastián, pero no debe darle temor al momento de establecer relaciones con empresas del sector que él atiende, que es el sector de la construcción, por demás de mucho desarrollo en nuestro país, no debe darle temor en las relaciones económicas que establece. Debe así tener la seguridad de que suscribe, firma, como lo decía al inicio del programa, firma unos contratos de manera escrita, donde queden muy claras las obligaciones, los compromisos que adquiere esta empresa joven, y que si los pone en un contrato, es porque siente que tiene la capacidad suficiente para responder por ellos. Entonces, lo que tiene que hacerse es poner en sus contratos el clausulado muy completo de las relaciones económicas que establece, sin temores a quién y con quién esté contratando. ¡Gracias!